¿Alianza Lima no tiene una cara visible? ¿Alianza Lima no tiene un administrador temporal? ¿Eso es cierto? ¿O lo tiene pero nunca sale? ¿Nos manejamos de una manera antinatural en el fútbol? ¿O está bien que el administrador se dedique a hacer su trabajo, gerenciarlo sin tampoco tener que meterse de lleno en todas estas cosas de tribuneo y demás? ¿Tú qué opinas? ¿El Fondo Blanco Azul lo maneja como marioneta? ¿O qué? ¿O el Fondo Blanco Azul simplemente, el nuevo me refiero, sigue trabajando y esperando simplemente que se paguen las adquerencias y nada más? ¿Es un acreedor más y nada? ¿O realmente sigue tomando decisiones? ¿Cómo están muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que me mire. Feliz fin de semana. Esto sale a la luz o mejor dicho entra en todo esto porque ayer, perdón, fue el gallo, sale una noticia en Perú 21 donde un personaje llamado, bueno, Felipe Que Lopana, que es un columnista, habla sobre dos cosas puntuales. Lo voy a dejar acá para que la gente lo pueda ver, aunque está... Dice, líder nato versus anonimato. Análisis. Jan Ferrari le da cátedra al Fondo Blanco Azul. Mientras el administrador de la U se enorgullece de ser líder de su club en Alianza, nadie da la cara. Felipe Que Lopana. Y pone a Ferrari y Alianza. Mi pregunta es, hay una gran diferencia también, ¿no? Ferrari es administrador y Fondo Blanco Azul son acreedores. No deberían dar la cara. Es más, el hincha se molestaba por eso. Ahora que no dan la cara, ahora el hincha quiere que sí dé la cara. Eso es algo que no me queda claro del columnista. Al que la gente debería decir o con quien lo deberías comparar es con Diego Guerrero, que es el administrador de Alianza Lima. Y por eso quiero que escuches un poquito, atención a esto, porque Coqui González lanza una... Él habla sobre este tema y lanza su opinión. Escúchalo porque es interesante lo que dice. Te dejo con el video para que lo puedas ver, porque es interesante lo que menciona. ¿Quién maneja Alianza, no? Es lo que menciona. Escucha esto. Amigo hincha de Alianza Lima, lo pregunté a las 8 de la noche con 10 minutos. ¿Usted conoce a Diego Guerrero? Podría mandarnos, si tú estás en la calle, si tú estás en el estadio, si tú estás en el estadio y te dicen, él es Diego Guerrero, él es el administrador de tu equipo, él es el que maneja los destinos de tu club. ¿Lo conocen? Porque realmente yo algunos hinchas de Alianza quiero o lo leo que quieren buscar el partido, otros que están molestos porque no defendió al final, otros porque no lo atacó. No logro entender qué es lo que quiere en general o en promedio el hincha de Alianza Lima. Y yo insisto, siento que en Alianza Lima hay una situación donde cada derrota los convierte en el peor equipo del mundo y donde quieren votar absolutamente a todos y donde no analizan absolutamente nada que no sea la derrota, que no sea el resultado. Porque hay una necesidad brutal en Alianza Lima de salir del mal momento, de olvidarse de la final, no lo olvidan, no lo olvidan la final perdida en noviembre, todo lo que pasa en Alianza Lima lo terminan llevando a la final perdida y todo lo que ocurre en Alianza Lima sean derrotas ante Sporting Stal, ante Universitario de Ports, ante Cusco, ante Cienciano, ante ADT o la derrota ahora ante Cerro Porteño, todo, todo, todo termina en que todo está mal y que tienen que irse todos. ¿Al cual? No, que todo está mal y que tienen que irse todos. Y sí, después de la final del año pasado dijeron que todo está mal, se tienen que irse todos, se fue casi todo el plantel. Hoy día Alianza Lima juega una Copa Libertadores con ocho jugadores nuevos, con un entrenador nuevo, pero tampoco están contentos. Por eso repito, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere el hincha de Alianza Lima? Claro, se preocupan todo el tiempo de lo que ocurre en la cancha, pero ¿quién maneja a Alianza Lima? El hincha de Alianza Lima lo pregunté a las ocho de la noche con diez minutos. ¿Usted conoce a Diego Guerrero? ¿Podría mandarnos si tú estás en la calle, si tú estás en el estadio, si tú estás en el estadio y te dicen él es Diego Guerrero, él es el administrador de tu equipo, él es el que maneja los destinos de tu club? ¿Lo conocen? ¿Se habla de quién maneja Alianza Lima? ¿Quién toma las decisiones en Alianza Lima? ¿Quién? ¿Quién decide que las entradas cuesten así? Por ejemplo, ¿Quién decide todo en Alianza Lima? Si hoy en Alianza Lima quieren hablar del nivel futbolístico, ¿con quién se reúne Marioni? ¿No? Porque Marioni es el responsable de lo deportivo, pero Marioni tiene un jefe. ¿Con quién se reúne Marioni? ¿Quiénes son los del Fondo Blanqueazul? Porque el Fondo Blanqueazul lo conocimos en el final de 2020, inicio de 2019, inicio de 2020, ¿no? El famoso Fondo Blanqueazul con González Posada que era el presidente del Fondo Blanqueazul con Fernando Fara, con Balón Torres, con el señor Armejo, ¿no? Y con Salomón Lerner. Todos ex directivos de Alianza Lima. Algunos con buena fama, otros con mala fama, otros con poca experiencia como González Posada, en fin. Pero hoy ese Fondo Blanqueazul ya no existe. Ya no existe. Es verdad eso. Hoy se habla mucho del Fondo Blanqueazul pero realmente no sabemos quiénes son los miembros del Fondo Blanqueazul. Hace ya varias semanas se menciona a Juan Carlos Gercrat, el ex-colombiano, ¿no? El nuevo administrador. Una persona con un gran currículum que ha trabajado en bancos, que ha sido gerente de bancos, que tiene mucha experiencia. Se habla de que él va a ser el nuevo administrador de Alianza Lima. Así es. Juan Carlos Gercrat. También se habla de que podría ser miembro del Fondo del Fondo Blanqueazul. La pregunta, la primera pregunta, ¿un miembro del Fondo Blanqueazul legalmente puede administrar Alianza Lima? Y si es así, ok, la respuesta estaría absuelta. No es. No es. De acuerdo, esa es la primera pregunta. Pero, ¿por qué no lo presentan al señor Gercrat? Por ejemplo, mi amigo, ¿por qué no digo mi amigo? Elio Casareto, que es representante de futbolistas. No es que sea un amigo íntimo, pero es un amigo, una persona con la cual puede hablar de fútbol, que lo he conocido por un representante, yo he periodista, me he sentado en alguna oportunidad a tomar un café con él, a hablar del Manchester City, a hablar de Liverpool, a que me cuente su experiencia como representante, un representante conocido y exitoso. ¿De acuerdo? Pero todo el mundo habla, se habla mucho de que él tiene poder y decisión en Alianza Lima. Si así fuese, si así fuese, sería bueno que Alianza Lima lo aclare, y si no es así, perfecto. No, pero sería bueno que Alianza Lima lo aclare, porque no le hace bien a Alianza que se estén hablando estas cosas. Especulaciones, sobre todo. Y si señor Casareto decide entrar a trabajar a Alianza Lima como miembro del fondo, en fin, yo creo que a Alianza Lima le haría bien, porque es un tipo capaz, eso es lo primero que tengo que decir. Es un tipo capaz, Alianza Lima es un tipo capaz y competitivo, pero sería bueno saber cuál es la verdadera relación, y si es que no hay ninguna relación que lo aclaren también, que lo aclaren también, porque lamentablemente mucho se habla y a veces ocurre eso de miente, miente que algo queda, o habla, 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 da el rumor, da el rumor, da el rumor, y el rumor, y el rumor, y el rumor, y el rumor va creciendo y termina convirtiéndose en una verdad para la gente, y eso no es bueno tampoco para la salud de Alianza Lima. Se habló del señor Carlos Iraoca en Alianza Lima, se habló de que llegaba en diciembre y que iba a transformar Alianza Lima, se habla de que es miembro del Fondo Blanquiazul, se dice que son Salomón Lerner, Carlos Iraoca, señor Noriega, ex trabajador del grupo Coril, José Sabogal, ex administrador de Alianza Lima, el colombiano Juan Carlos Gercrat, ¿no? ¿Quiénes manejan Alianza Lima? ¿Por qué nadie dice nada de esto? ¿Por qué les encanta que toda la atención sea el primer equipo? ¿Por qué les encanta que la atención sea por qué no entró Fuentes, por qué no entró Barcos, por qué se equivocó Neira, por qué no entró Neira, por qué se equivocó Fuentes? Eso es lo que les encanta, que la preocupación sea otra. ¿No? Alianza Lima merece saber quién maneja su institución, el socio de Alianza Lima merece saber qué pasa con su institución, porque no olvidemos que Alianza Lima es un club concursado, Alianza Lima es una asociación civil sin fines de lucro que depende de los socios pero que hoy los derechos están suspendidos por el proceso concursal, pero dada la ley actual, aparentemente este fondo blanqueazul se podría quedar en Alianza Lima años de años y yo creo que el hincha de Alianza Lima y el socio de Alianza Lima merece saber quiénes manejan al cuadro blanqueazul y quizás quizás estas personas que manejan al cuadro blanqueazul lo convierten en una institución modelo y en lo mejor que le pasó a Alianza Lima ¿no es cierto? porque también puede pasar eso por ejemplo en el 2019 2020 las críticas al fondo blanqueazul fueron grandísimas y el fondo blanqueazul sí el fondo blanqueazul que mencioné al inicio de González Posada de Lerner de Farah de Armejo de Balón tuvo un año nefasto el 2020 y corrigieron sus errores y lograron un bicampeonato 21 y 22 pero después ocurre toda esta situación donde no conocemos a los integrantes del fondo blanqueazul no sabemos quiénes son los integrantes del fondo blanqueazul y no sabemos cómo se maneja Alianza Lima nadie sabe repito insisto quién es Diego Guerrero con el mayor de los respetos Diego no te conozco no te conozco las referencias que tenemos de tu labor como profesional son buenísimas como persona también pero tú manejas Alianza Lima no manejas un club chico no manejas un club de barrio no manejas un club cualquiera manejas Alianza Lima y nadie sabe quién eres y eso no es una falta de respeto para ti ni mucho menos no pero tú manejas Alianza Lima y el hincha de Alianza Lima en esta situación donde no la pasa del todo bien en el torneo local está tercero donde viene de perder en Copa Libertadores tiene un empate todavía tiene opciones pero dirigencialmente quién maneja Alianza Lima quién está detrás de las decisiones que se toman en el cuadro blanqueazul de la victoria y ya lo saben ya les dije ya les anticipé se vienen los ataques de los haters Bueno, ahí habla un poquito de lo que él dice o sea en parte tiene un poco de razón y por eso sacaba colación esta nota que sacó Perú 21 porque claro hacen comparaciones creo que erradas con la gente del fondo blanqueazul transparencia creo que sí debería haber deberíamos creo que el hincha debería saber quiénes son tenemos una una idea de quiénes son los que están no de todos claramente pero creo que el hincha tiene la merece saber quiénes son sí pero hasta ahí no pasa porque repito nos quejamos hasta el hartazgo del figuretismo nos quejamos hasta el hartazgo de salir siempre en pantallas o sea que se vea hasta solamente quiénes participan de repente ¿vale? después comparar al fondo blanqueazul con 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 Ferrari es es eso el perú 21 es bien imbécil porque o sea Ferrari es un administrador colocado los otros son acreedores no hay ni no hay ni ni cabeza lo que tendría que compararlo es con quien dice Coqui que es con Diego Guerrero que fue en teoría quien reemplaza a Sabogal Juan Carlos Herkrat que es el va a ser el nuevo administrador dicen que puede ser que tenga creencias lo que yo tengo entendido es que no que no es así pero pero bueno él básicamente llega para para con el tema este de Coril y poder tener un fideicomiso mejor dicho los activos de alianza que estén que estén metidos en un fideicomiso que sea manejado por Coril bueno por todo este tema que ha pasado lo del tema de para también tratar de conseguir dinero para préstamos para conseguir hacer varias cosas un equipo concursado que no puede conseguir préstamo de dinero lo tiene que hacer de esa manera también porque probablemente se pueda dañar una posible demanda eso ya lo hemos hablado también en su momento de del consorcio ¿no? por el accionar de de Posay Barbagelata anteriormente entonces tiene que ver más con que quiere que dé la cara ¿no? y el hincha también quiere que dé la cara Diego Guerrero que es el administrador veremos si es que eso se logra dar me gustaría que si es verdad salga un poco más a hablar no a tribunear pero si que se va a hablar un poquito más ¿no? eso sí a comparación de lo que hace pues este ese tipejo del panomía de ventana ¿no? pero si entiendo lo que menciona Coqui González ¿tú te preocupas también por quiénes son los que están? los del fondo blanque azul ¿qué hacen? ¿o crees que está bien como está todo perfil bajo como todo el hincha pedía ¿no? y ahora pedimos lo contrario no lo sé todo depende de ti yo te leo los comentarios para que miras qué opinas y como siempre arriba alianza toda la vida ¿no? 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 ¿no?